Aquí estoy, baila y baile, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. Todo el mundo sabe que se me hace trampa en este juego. Te engañaba, te engañaba. Ay, esta sí es bastante famosa, ¿no? Pero si no ponen el coro. Pues sí, pues ya está. Bueno, vamos a la zona de espectáculos y tenemos estas imágenes de peso pluma que recientemente lo hemos visto muy enojado en las redes sociales por una y otra razón. Aquí este video refiere que vio a una persona que traía una gorra de su novia, Nicky Nicole, y que estaba tratando de que ella se acercara. Lo reportan como enojado, no lo veo realmente enojado. Lo que tenía era interés de que la persona se acercara, supongo, para ver la gorra, ¿no? Para cotorearle, no sé, puede ser, sí, no sé. Que por cierto, Nicky Nicole acaba de declarar a la televisión latina, esa es noticia fresquita, que sí están juntos, que a partir del beso se están dando la oportunidad, que lo habían postergado decirlo públicamente porque no querían que esto se manoseara, pero lo está declarando ya a un programa de la televisión latina que sí, que sí, que sí, hay amor. A ver, un chavo que ha subido, ha escalado en temas de fama de manera meteórica, no es fácil manejarla, entonces seamosle un poquito pacientes al muchacho. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No lo vi tan enojado en realidad, el video así lo refiere, pero no creo que sea así. En otros temas, Felipe Najera en busca de una entrevista con Héctor Parra para hacer un documental y tener así ambas caras de la moneda. ¿Usted le cree? ¿Yo personalmente? No. Yo sí. Vamos a ver. Felipe Najera continúa produciendo el documental Los dos juicios de Alexa. El actor buscará entrevistar a Héctor Parra para también tener su versión de los hechos en torno a este caso. Me parece que sería padre escuchar su testimonio y sería un derecho de réplica que él merece, porque es un trabajo testimonial periodístico que merece esa voz y que requiere de esa voz precisamente para que el documental tenga esa legitimación. Najera respeta la postura de Daniela Parra de no aparecer en este proyecto. Con Daniela ya lo intentamos, nos dijo que no y ella pues tiene todo el derecho de tomar de mis acciones. Aquí la idea es no generar polémica más que la verdad de Alexa. La ley es muy clara para documentales, se permite poniendo el crédito de donde sale la imagen, se permite. La ley es muy clara en eso. Felipe está cuidando mucho este trabajo para que Alexa Parra no sufra revictimización. La verdad de Alexa es la verdad, ya lo declaró un juez. Contrarrestar en mucho todo este juicio de la prensa, el juicio del escarnio público que a ella la ha lastimado bastante y que pues como vemos no le creen a comparación del juicio legal donde fue declarado culpable su abusador. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Tú no puedes decir que la verdad de esta chiquita es la verdad y ya lo dijo un juez y después decir que vas a buscar una entrevista de manera parcial. O sea, eso no existe. Está bien, ellos creyeron en la niña, la niña que además las autoridades hasta el momento, faltando instancias, han creído en ella y le han dado la razón. Pero que no nos vengan a vender humo, por favor. No creo que nos esté vendiendo humo. ¿Tú crees que va a entrevistar a Parra? No creo que él quiera ser entrevistado por Felipe Najera porque él está abanderando la bandera de Alexa. Es parcial. No sé si sea parcial o no, pero está en todo su derecho, Ricardo. Sí, Flor, pero es parcial. Y lo que dice también es real. Hasta el momento la autoridad le ha dado la razón a Alexa. Flor, si está él apoyando un lado, es parcial. Es que hacer un documental no es apoyar a alguien. No, no, es un documental donde está apoyando la opción de la niña. Tú y yo estamos presentando una nota y no significa que estemos apoyando a alguien. Él está haciendo un documental. Pero yo estoy dando mi opinión acerca de la nota. Pero cuando apoyas un lado, eres parcial. Sí, mi Flor. No lo creo. Bueno, entonces, pues... Porque está haciendo un documental que es un... Él es un actor, él es un productor y está haciendo un documental. Y podría hacer, en el caso de que se lo pidieran, el de Daniela, pero no se lo están pidiendo. A él se le ha preguntado qué es lo que él cree y él cree el lado de Alexa. Pero podría hacerlo, como productor podría hacerlo si se lo pidiera. Pero ¿qué está haciendo yo? Eso es lo que te estoy preguntando. Está haciendo el lado de Alexa. No significa que no pueda hacer la contraparte. No más preguntas, señor juez. Vámonos con Luis Felipe García. Él es el sobrino de Irma Serrano. El proyecto de la bioserie no ha podido avanzar. Él quiere que Belinda sea la protagonista, pero ¿cómo está la situación? ¿En qué va? Escúchelo. Me gusta. Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, nos comenta cómo va la bioserie que quiere hacer de la actriz. Pero sí ha habido acercamientos, no puedo negarlo. Hay tres productores muy serios que se han acercado y con los cuales hemos tenido pláticas. Y vamos poco a poco, ¿no? Nos contó el por qué quiere que Belinda la interprete. ¿Y qué otra famosa tiene en mente? Es una mujer muy guapa, es talentosa, es buena actriz, es... No, yo creo que sí, digo, en alguna época de joven, este... Cuando la pinta Diego Rivera, una cosa por el estilo, pues claro que sí, o sea, sería maravilloso, ¿no? Digo, ella, Bárbara Mori, o sea, ¿quién tiene sus ojos? Sobre los señalamientos y la intención de Gerardo Gómez de La Borbolla, expareja sentimental de Alejandra Guzmán, de usar la imagen de su tía para su propia serie, esto nos comentó. La verdad me da risa, o sea, este, y ya en un tema legal, pues la verdad sería muy fácil, este, proceder. Ni siquiera han visto a un abogado, entonces, mira, que hagan lo que quieran y que, está bien que hablen de ella. Y así reaccionó sobre las acusaciones de Poncho de Nigris, de haberle impedido conocer a la tigresa y de que conviviera con su familia. No sé en qué se va a hacer decir eso, porque yo nunca tuve una llamada de él, no ha sido muy respetuoso. Y cuando tú, a una mujer, sea quien sea, no te refieres con respeto, habla de quién eres tú. Con imágenes de Verónica Soto y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. A ver, levantando una bioserie no es cosa fácil, ¿no? Se necesita un equipo, se necesita presupuesto. Investigación, claro. Y en este momento, él está levantando el teatro, que es su prioridad, o sea, reabrir el frufru, que funcione el frufru, y eso también implica mucho dinero. O lo que puedes hacer es venderle los derechos a alguien que esté interesado. También, si es que existe alguien interesado. Que me parecería, o sea, me parecería que sería una gran bioserie. Pero hasta el momento no hay nadie interesado, excepto Gerardo Gómez de la Borbolla, y por eso dicen, mira, que haga lo que quiera, ¿no? No es fácil. No, yo no, porque no soy productora. Prodúcela tú, señor Don Perfecto. Se arde, se arde cuando tengo razón. Pero bueno, regálanos cosas. Nosotros queremos, ¿eh? Regálanos cosas. Tenemos cinco pases dobles. A mí no me va a correr como a girarte, nada más se los digo, ¿eh? Tenemos cinco pases dobles para una noche en Las Vegas, para este sábado. Entren a las redes sociales de Venga la Alegría. Ya saben que Lolita Cortés es la protagonista. Ayer nuestra productora, Maru Silva, estuvo, pues, ahora sí que en el cordón inaugural de este espectáculo. Así que aquí en las redes sociales les regalamos. De madrina. De madrina, efectivamente. Tenemos más en Venga la Alegría. Don Perfecto. ¿A cuántas personas has despedido? Me voy con Don Perfecto. No estoy en condiciones de presentar el éxatron después de lo que acaba de pasar. Bueno, queridos amigos, fuera de cuadro, no saben la cantidad de pleitos que hay entre estos dos. Hay reproches, hay rencor, que tienen que trabajar en terapia, por favor. Lo vamos a hacer. Hoy está enfóquense en el éxatron. ¡Exacto! ¡Eso! Porque se puso bueno, los azules obtuvieron su primera de muchas. Sí, señor. Primera victoria. Pero antes de eso quiero hablar de Maki. ¿Qué pasó? La polémica Maki que ya le leyó la cartilla al Yawi. De inmediato le dijo. Dijo que no se equivoque de reality. De inmediato. ¿A quién defiendes? Le dijo. ¿De qué equipo eres? Te veo muy sangroncito también, le dijo. Muy sobrado de ti mismo. Sí, vean esto. Como tú comprendas. Una nueva era. Mira, no te voy a mentir, llegaste un poco prepotente. ¿Qué? Y ni un equipo te quería. Empezaste con un tema de que Paulette es mi bro y todo. Estoy entrando al equipo azul y noto como que los hombres están así como... No sé cómo explicarlo, o sea, está un poco tenso todo. Relájense. Entiéndalo como azul es, que mi equipo era el negro. ¿Sí me entiendes? O sea, yo doy por ti, te voy a decir lo que eres y voy a intentar motivarte de la mejor manera cuando se necesite y cuando todo. Porque estoy casado con el azul, ahorita yo soy azul y ya. Eso ya, güey, ya. No, no, la verdad lo ha hecho bien y en los circuitos lo ha hecho bien y como es de tus gallos, llegó y puso sabor. La neta sí puso sabor. Ya que se quite la playa negra, ya. El problema es que no le creen por lo mismo, porque muchos de sus amigos más cercanos están con los rojos. Y entonces sí le dicen, a ver, defínete, porque no puedes estar en el centro. No se trata de definir eso, no se trata de hacer puntos. Maki, como ya sabemos que es porque en algún momento trabajó aquí, usted recordará. Todas las secciones las hacía ella. ¡Qué gran momento, mi Maki! Sí, como todas las secciones. Se le extraña, se le extraña. Ella dijo lo que cree. Hizo buenos puntos, pero tampoco hizo. Entonces, Maki está muy bien que sea líder. Hay que mantenerlo en los circuitos, porque si no, se lo van a tumbar. Pues eso sí. En otros temas, Yahweh, es el primero en utilizar el teléfono para comunicarse con sus rivales, que están del otro lado, porque ahora las villas están divididas por un muro de cristal, donde se pueden ver todo lo que hacen. Miren. Una nueva era. Ahí les va un chisme. Ándale, Yahweh. Este, no había pensado, cuando yo estaba diciendo cosas y hablando, no sabía que los veteranos nos estaban viendo. Seguramente acaba de haber el problema en breve de que todas las cosas que yo estaba diciendo. ¿Y qué no, Paulet? Les va a ganar, pero les va a destrozar, ¿ya sabes? Sí, sí me dijeron que acá. Los quiero mucho, no les voy a volver a hablar nunca. No sé si se dieron cuenta que Maki pasó corriendo. Para mí que fue a ver si alcanzaba a escuchar algo de lo que decía Yahweh a los rojos. Por eso no le creen, porque lo primero que hizo fue correr al teléfono a llamarle a los rojos y decir, ya no les voy a hablar porque entonces voy a quedar mal con mis compañeros. El chisme primero. Pero también corrió muy bien los circuitos y eso no se puede disimular. Ay, Ricardo. Corrió mejor que Maki, o no corrió bien los circuitos. No, sí corrió bien los circuitos, pero este chisme está más agroso. Todos corrieron bien, todos los azules corrieron bien. Por eso ganaron. Por eso ganaron, sí. Por eso ganaron, sí. Sí corrió bien los circuitos. A ver, dilo lo que tú quieras decir, va, es tu momento, vamos. No, 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 lo que yo creo es que... La opinión de Flor es la única que cuenta. Ay, ¿sabes qué? Capi, tú sigue, porque verdaderamente... No, no, yo te toca. Siento muy triste, es como ver pelear a mis papás. Estamos como... ¿Con cuál te vas a quedar? Ahora, lo dicen bien mis compañeros, los azules dieron un muy buen show ayer, dieron muchos puntos y dominaron la competencia. Así al final regresan los rojos. Dominaron la competencia, Javier Cortés se convirtió en el héroe de la noche, que la verdad es su superhéroe, lo hacen muy, muy bien. Tiene muy buen tiro. Y se ganaron una cena preparada por el chef. O sea, van a estar... Toda la semana y fiesta. Vamos a ver. Una nueva era. Javier Cortés, 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 Cortés. Azules gana su primer juego de la temporada. Y los azules van a disfrutar la fiesta colosal. El equipo azul, esta nueva fuerza, ha conseguido su primera victoria de la campaña. No avienten arena. Están gruesos. Sí, le caen su sombrero a Rosique. Pero qué emoción, la verdad. Esto, van a agarrar vuelo, van a ver. Esta es la temporada de los azules. Bueno, de hecho han sido varias. Las últimas dos. Las últimas dos. Acuérdate que los rojos eran el equipo ganador por historia y con el hechicero del aire nos dieron en la torre. Pero espérate que regresa Daniel Corral, papi. No ha regresado Daniel. También el pato Araujo siento que está fuera de forma, pero ya se va a poner en forma. Hay que decirlo, la realidad no está en su mejor momento. Es muy bueno para terminar las competencias, pero con los días se va a poner en forma y va a volver a ser el pato Araujo que conocemos. Ahorita es el pavo Araujo. No se crean, es broma. No puede, ¿sabes qué? Nosotros no criamos esa clase de hijos. No, y Javier Cortés salió con brazo de picha. Sí, sí, cuidado. Es que tú comparas el rendimiento de Pato Araujo con el de Ernesto Cázares, por ejemplo, que llegó... ¿Qué fue que compares? No, sí es importante porque están en competencia, perdóname, pero Ernesto llegó... Parece una gacela en los cinco minutos. Parece una gacela. Sí, sí. Y Pato tiene la actitud de líder, la actitud de héroe, lo hace muy bien, pero no está en su mejor forma. Y decirlo no ofende a nadie. Al contrario, yo los veo que están practicando todo el tiempo. Tú dijiste, dominó, ¿cuánto ganaron? 5-3, ganaron, ¿no? Ganaron 5-3, pero los rojos ganaron varias carreras. Hay que afinar el tiro. Exacto. El tiro es lo que de pronto a veces ahí pierden. Y además un poco la mentalidad también, porque los azules a veces iban perdiendo y no se daban por vencidos y al final ganaban. Hay un circuito que Maki hizo como 15 veces. Exactamente. O sea, perdió la bandera, se metió Chueca, regresaron. De hecho, me gustaría que pusieran otra vez a Maki, por favor, nada más para verlo. Listo, muchas gracias. Ya ven, no se puede. 8.30 de la noche a través de Azteca 1, el Hexatlón. Y si usted opina diferente, se vale, se vale. Tenemos más en Venga la Alegría, vamos al horcado. Sí, 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 ya estamos listos, familia, para el horcado. Vamos a tener un día especial de frases de película. Ah, otra vez. Frases de película. Ya estamos listos. Ricardo Casares viene corriendo. Corre su tiempo a partir de... Ahora. Ahí la tenemos, ya llegó. Enrique Mayagoy. Arriesgaremos con la letra A. Ingeniero, usted se va a la segura. Por favor. Letra A. Ahí está. Ahí está. Frases de película. Segundo uno, segundo dos, segundo tres. Corre tiempo a partir de... Ahora. Lo tiene Cristal Silva. Vamos a ver qué letra me da usted. La E. Sí, la E. La E. La letra E. Ahí se va a poner bueno. Ahí está. Segundo uno. La tengo. Segundo... Que la fuerza te acompañe. Esa es respuesta correcta. Eso. Ahí vemos el ahorcado de la izquierda. Poco a poco cayendo. Primer punto para el equipo del lado derecho. Ricardo Casares Latina. Vamos a cambiar la pizarra. Ya cambió. Sigue siendo igual de películas. De películas también. Corre su tiempo a partir de... Ahora. Empieza a correr en casa. Ya lo sabe. Mi récord es dar la mayor cantidad. Solo hazlo. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Dime letra. La letra A. Vamos a ver si tenemos letra A. Ahí está. La tiene el... Segundo uno. Hasta la vista B. Esa respuesta es... Corre. Ahí se puso sabredoroso. Sabredoroso. Terminator 2. Mr. Terminator 2. Ya lo tenemos ahí. Mato, te voy a ganar. El ahorcado. Colgado. Porque combina con los vasos. Va el desquite. Esta también. Uy, esta va a estar buena. Corre su decisión. Combina con los vasos. Se volvió. Ahí está. Revesa, revés. Señores, corre su tiempo a partir de... Ahora. Está bien. Oh. Bien, bien. Apenas, Sontay. Dígame, por favor, la letra A. Vamos a ver. Ahí está la letra A. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Corre tiempo a partir de... Ahora. La tiene Enrique Mayagoytia. Letra E. Letra E. Vamos por la vocal E. Ahí está. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Corre tiempo a partir de... Ahora. Película, película. Ay, qué miedo me dan estas películas. Vamos a ver. ¿Qué letra? ¿Qué letra? Dígame usted. Segundo uno. N. Segundo dos. N. N. Sí. Sí hay. Sí hay. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres. Corre tiempo a partir de... Ahora. Ay, ay, ay. Yo tengo. Ay, ay, ay. Ya empezó a correr. Ya empezó a correr. La tiene. Vamos a ver. Sí, sí. Tiene otra letra. Letra, letra, letra. V. V. Sí tenemos. Sí tenemos. Ahí está. La frase. Veo gente muerta. Veo gente muerta. La respuesta es... V. 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 Tiene todo sentido. V. E. Vamos a pasar. Qué bonito. Tenemos tiempo para una más. Sí, tenemos una más. Tenemos... Uy, esta también. Uy. Corre tiempo a partir de... Ahora. A. Sí, la tiene, la tiene Capi. Capi primero. Vamos por la letra A. Uy, no, ahí está. Ahí está. A ver si ubican. Igual y Ricardo sí lo ubica perfectamente bien. Corre tiempo. A partir de ahora, empieza a dar vuelta. Vamos a ver frases de película. Ricardo Casares, dígame por favor. Dégame la letra E, por favor. Letra E, letra E. Sí hay, sí hay, sí hay. Vamos a ver. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres, corre tiempo. A partir de ahora. Pato, Pato, Pato. Dígame por favor una letra. L. R. R. Sí tenemos R, sí tenemos R. Hay varias, varias. Ya la tiene Ricardo Casares. Segundo uno. Segundo dos. Segundo tres, corre tiempo. A partir de. Siempre nos quedará París. Siempre nos quedará París. ¡Respuesta correcta! ¡Respuesta correcta! ¡Casablanca! ¡Exacto! ¡Casablanca! ¡Ajá! ¡Estamos muy bien! Un clásico de morroco. ¡Ay, ay, ay! Señores, así. Otra frase clásica de plaza blanca. Creo que este es el principio de una bella amistad. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Ay, ya casi puedo hablar. Y este día va dedicado a lo más importante que tenemos. Nuestro público. Pasen por aquí. El muro de los fans. El muro de los fans. ¡Edgar! Paz, Paloma, Mitzi, Diego, Carla, Alfonso, Juan, Vivi, Irma, Paco y Miriam. Esto es para ustedes. Y que gane su equipo favorito. Venga, a jugar. Bueno, su equipo preferido. ¡Apára la tijera! ¡Ya te leyó! Empieza el favorito que va ganando. Si no gana el pueblo, aquí se acaba. ¡Vamos, Ricky, vamos! Digo, nada más. ¡Amárralo con un dos! ¡Los alertos! Tú puedes ríe. ¡Los alertos! 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 De la bruja, el espejo de la bruja. ¡Punto! Cambiaron las rolas y les fue bien. Tienen buenas rolas. Antes me gustaban más las del pueblo. Ahora se emparejó. Muy buenas. Casi tan buenas como las que salen en la obra de Vaselina. Ah, no. Casi tan buenas. Palabras mayores. Oigan, y por cierto, 15 y 16, estamos con el intercambio en Puebla. Así que... Vayan. Ya los vemos con los Masca Brothers. ¡Mi roquero! ¡Ah! ¡Sí! Calabalá. Toda la persona va a recaer. No, Rubio. Así es cierto. De hecho, así es. Sí, porque nosotros sí adivinamos. Falta que adivines nada. Come on, come on, babe. Maldadero. Veinte segundos. A partir de ahora. Cuatro. No sabes. La primera. Amo. Amar. Querer. Corazón. Amar. Querer. Quiero. La segunda. En... Cuatro. Amor en cuatro tiempos. ¡Punto! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven claridad! ¡Llega ya! ¡Cállate en la oscuridad! ¡Llega ya! ¡Vuelga ya! ¡De soñar! ¡Me va a matar! ¡Hasta ya de esperar! ¡De la misma forma así! ¡Necesito tu luz! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Ah! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Parecía! ¡Parecía! ¡Parecía que se atoraba! ¡Pero no! ¡Parecía que se atoraba! ¡Ahí viene! ¡Oigan! ¿Qué creen? Reines de Corazones van a estar en la nota de oro, la gran final. ¡Venga, alegría, fin de semana! Para que no se lo pierdan, ahí vamos a estar con una gran presentación. ¡Y el 14! Estás vendiendo los vasos para fiestas también, blancos y rojos. Es que me gusta la fiesta, es por eso. ¡Ahí va! ¡Pato, déjame un vaso! ¡Ahí va el dos! ¡No! ¡Ay! ¡Otra oportunidad! ¡Vamos aquí! ¡Échame porro, Mariano! ¡Gracias! ¡Dos, dos, dos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que no se lo roben! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡6, 6, 6, 6, 6! ¡Ay! ¡Tres! ¡Está bien! ¡Eso es un número! ¡Venga! ¡Pónganse pilas, ¿ok? Podría ser definitivo, pero es robo. ¡Arrastralos! ¡Engáñalos! Sí, por favor. Se habían asustado cuando marcó tres. Es bueno. Vale tres, pero es robo. Vamos, vamos, Cris. Qué concentrados y calladitos. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. Película. La primera. Aquí. Ahora. Ahora. Ya. Ahora sí. Aquí. Ahora. Estoy. Hoy. Hoy muere. Hoy moriré. Hoy moriré. Hoy moriré. Hoy morirás. Hoy morirás. Y ahora tomaron la delantera, hay que decirlo. Cuatro a uno. Uy, encima. Bien, bien, bien. Muy bien. Eso es un golpe durísimo. ¿Qué dijeron ustedes? Hoy te la tenía, hoy sabía que te la hacías. Estaban esperando. Era hoy. Sí, era muy claro. Pero qué... Mucho solo. Pero qué dijeron. Hoy muero. Hoy muero. Ah, hoy muero. Hoy muero. ¿Muero? ¿A qué hora? Hoy morirá. Hoy muero. Veinte segundos. ¿Es robo? Es robo. Es robo. A partir de ahora. Uno, tres, tres, no sabes. Milagro. Milagro. Dios. Dios de dioses. Dios del Olimpo. Dios, él. Dios los. Dios los perlone. Dios los cuida. Dios los protege. Dios los protege. Dios los ama. Dios los protegerá. Dios los cuidará. Dios los cuidará. ¡Punto! Dios los profe. Dios los batallón. Dios los protege. Dios los protege. Dios los่aring. Dios los ama. Dios los poisoning. Aprovecho para decirles, querido público, que nos vemos mañana aquí, 8.55 de la mañana. ¡Venga, de alegría! ¡Aquí nos vemos con un super viernes! ¡Algo! ¡Me tocaba! A ver, ¿de un dos? ¡Dos, dos, dos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ya saben! ¡Concéntratelo! ¡Ay, patito! ¡Uy! ¡No todo! 20 segundos. Cuidado a los ricos. ¡20 segundos para el punto doble! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! La primera es día, lugar, 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 pueblo, ciudad, barrio, 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 barrio. ¡Bario pequeño, barrio chico, barrio nuevo! ¡Punto! ¡Bario bajo! Se le está complicando al pueblo, pero el Capi opina diferente. Lo voy a repetir, por la queja, desde el vértice y tíralo derecho, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Vale a hacer lo mismo? ¿Vale a hacer lo mismo? ¿Vale a hacer lo mismo? ¡Ay! ¿Volvió a tirar igual? ¿Lo repetimos? ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina! Este no sirve. Ese no. Pero había que verlo. Hay que verlo. El hombre de papel ya no es. Es una persona inteligente. Vamos. Sí sabe, sí sabe. Los huevos de cristal. Ahí está. ¿La gente se da cuenta cuando lo repetimos? ¿Usted traje de? ¿Usted traje de? Del escritor. ¿Es mentiroso? No. Solo pelón. Veinte segundos. Veinte segundos. A partir de ahora. Una película. Una. Psicosística. Plantón. Choque. Impacto. Ah, premeditación. Premonición. Este... Ay. Asustado. Asustado. Impactado. Esquizofrenia. Paranoico. Paranoia. Asustado. Asustado. Hacen meditación. Ay, la madre. Sí. Mental. Cerebral. Es trauma. Es trauma. Trauma. Perturbado. Lo hizo bien, lo hizo bien. Perturbado. Una de las mejores actuaciones no adivinada. Perturbado. Ah, pensé que tiró. Vamos. Ready. Ah. Ah, a. Ah, a. Ah, a. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, a. Ah, ah, ah. No se acaba, espera. No se acaba. No se acaba. Así nos hemos confiado. Viente, que tiene. Atención, es robo. Cinco. Sí, 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 sí. No, sí podemos. Vamos, Kike. Veinte segundos para robar, a partir de ahora. Son cuatro en la película. La primera, él, la segunda. El mal, el mal, el mal del diablo, el mal no. El mal no va a volver. ¡El mal no va a volver! El Capi también lo dijo. Al mismo tiempo, pero... Casi al mismo tiempo. Lo dijo antes. No, la regla es que si lo dicen al mismo tiempo, el que está actuando tiene el beneficio. Va. Ahí va, mira. A ver. Se tira, mamá. Muy bien, así se tira. ¡Graso! Pase lo que pase, se tira. Puede partir. Mora porque dices la verdad. Eso es lo que pasa. Lo dijo antes, pero nadie me cree en este programa. 20 segundos. Viste que ibas a ser un ser de luz. 20 segundos. No cambies, florecita. A partir de ahora. La primera. Juego. 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 Jugando. Juega. Juega. Bien. Juega. Cero. Juega. 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 Juega sin cabeza. Juega sin muerte. Juega sin cabeza. Juego. Juego. Juego muere. Juego muere. Juega. 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 20 segundos, 20 segundos para escaparse aún más, a partir de ahora. 3, la primera, en mi lugar, en el cielo, en el viento, en el viento, punto. Y ahora sí, necesitan el doble tres. Y un seis. ¡Ahí está, Capi! ¡Ahí está, Capi! Solo falta que se larga a llover, Capi. ¡Ahí va, ya 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 va, vamos. ¡Ay, no, todos los Polifans te agarraron una estrupa, 2024. ¡Vamos! ¡20 segundos! ¡Perturbado! ¡20 segundos a partir de ahora! Una vez, dos, el, el oyente, el mudo, el silencio, el sordo, el silencio, 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 el silencio Necesita el pueblo un milagro moderno. Puede venir desde el favorito. Cuatro, 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 cuatro. Uno, dos, tres, seis, cuatro, cinco. Tranquilo. Bueno, por lo menos los deja en territorio de doble tres y seis. 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. Piedad, pobre, mendigo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo. Las estadísticas dicen que tienen una probabilidad ínfima. Presiento que va a salir 3-3-6. Pero necesitan el doble 3 y el 6 para empatar. ¡Ay, güey! ¡Esquivote! ¡Sí! Cambiaste el orden. Primero el 6. Ya no aguanto, papi, ya no aguanto. Esto es una masacre. Una masacre, pero, pero, tienen que hacerlo dignamente. Porque los Pueblifans VIP los están viendo. Ya lo sé. Alegremosnos de la novedad que va a pasar. ¿Me voy? Si te la adivinan, te la valgo 5 puntos. La boca roja de demonio. Mariano Peina. ¡Qué feo burlarse y gozar! ¡Es tan difícil! ¡Agra este vuelo! ¡Agra vuelo! ¡Por la honra, Florecita, por la honra! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! Es tan difícil que si la adivinan, vale 5 puntos. ¡20 segundos! A partir de ahora. La primera. Envoltura. Nudo. Embrollo. Conflicto. Embrollo, conflicto. Nudo. Lompecabeza. Enlato. Entrelazado. Enredado. Red. 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 Red es enredado. ¿En? ¿Enredados? Enredados en París. ¿Enredados en Vegas? ¿Enredados en Broadway? Enredos en Broadway. ¡Ah! 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 Además, familia, tienes ya maquinita y todo! ¡Ah! ¡Ah! Es una máquina patentada y no es cualquier máquina. ¿Y cuánto miden? En la máquina lo saca 38 y al sacarlo yo ya lo dejo a 50 centímetros. ¿Qué es ese? Mira. No, sí, sí crece. Sí, sí crece. Y entonces, en este momento, por favor acérquense porque estás preparando un... Un máster. ¡Oh! ¿Qué lleva? Lleva carne enchilada, lleva costilla, lleva milanesa, lleva pechuga, tocino, lleva pierna, quesillo. Pero además, ¿cuál antojo, cuál hambre te va a quedar? El olorcito está súper rico. Sí, todo de primera calidad. Oye, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Mercado Río Blanco, acá el día Gustavo Madero, de martes a domingo, de 8 y media a 6 de la tarde. Pero además, familia, en este momento tenemos exclusiva. Es una exclusividad para venga la alegría de las pizadas de King Kong para ustedes. Es el nuevo huarache que se llama El Universal. ¿Qué lleva? Lleva carne enchilada, lleva costilla, quesillo, cebollas cambray y papas a la francesa. Hombre, esto está buenísimo. Pues vamos aquí, con hambre no te vas. No, aquí van llenos, son dietéticos. Eso es lo más importante. Pero ¿saben qué? Le vale mucho la pena. ¿Le puedo meter el diente? Claro. ¿Es como a mí? Empieza por el dedo gordo. Por el dedo gordo de King Kong. Familia, ¿de verdad repetimos dónde estamos ubicados? Mercado Río Blanco, acá el día Gustavo Madero, las pizadas de King Kong. Nos espera de martes a domingo de 8 y media a 6 de la tarde. Síganos en TikTok, en nuestras redes sociales, Facebook. Me parece muy bien. Enrique, gracias. ¿Se les antoja, familia? ¿Una para allá? ¿Mandamos uno? Claro que venga, si no vienen aquí a las pizadas de King Kong, vamos al foro. Ahí está, regresamos. Una pizadita de King Kong. Casualmente. Gracias. Casualmente, Martín Barbán. Gracias. Bueno, más. ¿A qué le van a entrar al dedito? Ya me llené nada más de verlo, imagínate. ¿Qué quieres? Ah, pues este es el especial que tengo aquí. A ver. Tiene absolutamente todo. ¿Te lo acabas o qué? No, bueno. Y esos son para una persona. ¿Aquí te cabe todo o qué? Vamos a intentar. Yo no vas a imaginarme la pizada de King Kong, me da hasta miedo. Es que no sé ni por dónde llegarle. Aquí a la voy a... Te doy 5 pesos si te comes todo eso. 5 pesos, nada menos nada. Esta delicia. ¿No, chera? Sí. Este tiene queso, qué rico. Mi querido Farfán, gracias por las pizadas de King Kong. Nos estás alimentando delicioso esta mañana. También a veces le llaman a Cristal, como va pasando. Ahí quiero la Romero Rubio, ¿no? Mis pizadas de King Kong. ¡Éntale! ¡Qué delir! ¡Éntale, por favor! Ahí quiero la Romero Rubio. Delicioso. Bienvenidos a Juego de Manos. Ya saben las reglas y tenemos a Flor con sus preguntas indiscretas. Lista. 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 Vamos. Primeros participantes, comienza. Uno. Dos. Me equivoqué, tampoco soy tan bueno. Pregunta para el Capi. Si te quedaras varado en una isla desierta, ¿con cuál de tus compañeros te gustaría compartir todo el tiempo? Deja que acabe la pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Siento que es proveedora, siento que es proveedora. Puede cazar, puede ayudarme a sobrevivir. Me contaría sus historias. Que traigan el detector de mentiras. Tiene anécdotas como para 18 años seguidos, sin parar, sin repetir ninguno. Se las dice bonito. Muy bien. Vamos. Ahora me siento. ¿Quién entra? Entra, Sergio. Uno. Dos. Otra vez. Sergio. En la posición. Ahí te va la pregunta. Pregunta. Pregunta para Sergio. ¿Cuál de tus compañeros crees que sea el que tiene el mejor contrato? No. Se ponen buenas las preguntas. Acá de tres. Ah, tarde. Porque el mío es de Ballet Park en Intendencia, mesero de los eventos. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Entra Mau. Venga. Uno. ¡Mau! ¡Esa mujer está maldito! ¡Mau! ¡Mauricio! Perdió. Si tuvieras que disculparte con alguien, ¿con quién lo harías? Dilo frente a la cámara. Dilo una vez donde vas, tiene oportunidad. Aprovecha el momento. Te voy a perdonar, ¿ok? Señora, a mi esposa discúlpame por estar juntos 15 años y no poder llevarte todavía a nuestra luna de mía. ¡No! No, eso no tiene perdón. ¡No, que se vayan! No regreses acá tampoco. No, pero Pato ni se ha casado. Pero la que viene, viene buenísima, señora. ¡Vamos! No pierdan, ¿eh? ¡Uno! ¡No pierdan! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No pueden jugar con esos anillos! ¿Y tú sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Tú sí puedes? Yo perdí. Perdió Cris. Cris, tal, vos tienes que contestar, ¿eh? Si pudieras elegir a dos famosos, mexicanos. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué me pone de eso? ¿Me quiere molir? Para hacer cochinada. ¡No! ¡No, bueno, no me molaría! ¡Alma fuerte la pregunta! Es más, mexicanos. ¡Mexicanos! Ya sabemos el primero, apúrate. El primero ya lo sabemos. ¿Eh? Apúrate, Cris. No sabe qué Brad Pitt, mexicanos, ¿eh? ¿Danielio Carrera ahí? ¡No! ¿Alguien con chino? ¿Alguien bien con chino? ¡Queremos dos! O sea, dos chicanos. Primero ya lo sabemos. Ya nomás echaste otro chico, León. Este, otro mexicano. Espérate, así que haces un buen... ¿Eh? Ya lo dijo. No, el chico, León ya me molió. ¿Danielio Carrera? Espérate. ¿Qué es Danielio Carrera? ¿Ah? No, no dije nada. No, no, no. No dije nada. Eso lo dijo Ricardo. Cállense, me están poniendo muy nerviosa. Vamos, Cristal, vamos. ¿Qué sería? Tal vez, puede ser, se me ocurrió ahorita. Sebastián Rulli, el Nase Guapetón. Nunca lo había pensado. ¿Y quién más? Y Alejandro Fernández. Si me miraste esa combinación, sería como... Interesante. Interesante, entra, entra el capi. Uno, dos, tres. ¡Y! Es Ricky. Dale. Ricardo, el contérmelo del grupo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste vuelo a la hilacha y con quién? ¿Y con quién? No, no, un caballero. ¿El viernes? ¿Con quién? No, vamos a... Ah, no, tienes que contestar. Iniciales, iniciales. ¿Cristal contestó? ¿Era un ser vivo? ¿Cristal contestó? Las iniciales. Te mando un beso, Oca. No, no contestó. Oca, Oca. ¿Qué tal, México? ¡Bompoveriño, Italia! Que nos va muy bien en Italia también. Bienvenidos a... Sí, ya lo estamos dando en Italia con todo. Volado, por favor. Pues ahí está. ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Tachita. Ahí está, ya se me anda rompiendo. Una paloma. ¡Ándale! Muy bien, ya se la saben. Tenemos tres categorías. Cine, teatro y televisión, música y deportes. Pase usted, por favor, que tenemos poco tiempo. ¿Eparla Italiano? Cine, teatro y televisión. Cine, teatro y televisión. Yo soy de tu amigo. Y dice, ¿quién es conocido como el juez de hierro de la academia? Corre tiempo a partir de ahora. Ah, ese era conocido el señor Gavito. Sí, a ver. ¡No! Arturo López Gavito. Es correcto, es correcto. Muy bien, muy bien. ¡Equipo amarillo! ¡Venga! ¡Equipo amarillo! Y ahí fue lo que está en vaselina. Les dije que no traigo buena suerte hoy. ¡Equipo amarillo! ¡Equipo amarillo! ¡Equipo amarillo! ¿Qué quiero? Este conocimiento, por favor. Pues este... Cine, teatro y televisión. Y dice, ¿cómo se llama el personaje que aparece en pantalla? ¡Ay, otra vez! Corre tiempo a partir de ahora. ¡Sí, sabe! ¡Sí, sabe! Y no le puede decir nadie. No lo alcanzo a ver. Ahí está. Ahí está, ya lo puedes ver, ya lo puedes ver. Este Rocky. ¡No! ¡Dios mío! ¡No sé! ¡Dios mío! Les dijo que no la pasaran. Se los dijo. ¡Punto para el equipo verde! ¡2-0! Va ganando el equipo verde y es su turno. Probablemente lo dejo. ¡Música! ¡Música, música! ¡Música! La pregunta dice así. Madre de Dios. ¿Dónde nació Belinda? Corre tiempo. A partir de ahora. Ah, Belinda, según yo, nació en España. ¿En dónde? No, no está bien. Elabora. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Es correcto. Yo soy el juez. Elabora. ¿Qué le ponemos, este, madrileña? ¡Punto! ¡Dios mío! ¡Qué difícil es hacer concursos con ustedes! Por favor. Vamos a decir una cosa. Vamos a poner una pequeña regla, queridos compañeros. ¿Sí? ¿Cuál? Así como en el sin palabras, así como en la... El que decide si es punto o no, se mueva. Está bien. Saludos, saludos. ¡Qué bien! Saludos a Francia también. ¿Tus deportes, Quique, o te vas a rifar con música? Quiero la de Apolo Crit otra vez. ¿Quién es el que me sabía? Deportes. Deportes. Deportes, como siempre, Quique. ¿A qué futbolista del América le apodan la bomba yucateca? Corre tiempo a partir de ahora. No puedes ser americanista y no saberte esto. Tigres. ¿No le va a la América? Del rayado. Dice que le va a la América. Dale, ayude. Menos, hombre. ¿Dónde? Juan. Dale, ayude. Juan. Hay otra de deporte. Dios mío. Había otra de deporte. Se acabó. Equipo verde. Henry Martin. ¡Punto! ¡Venga, venga, venga! Óyame más. Yo no. No, yo le voy a el cruce. No, yo tampoco. No, ya pidió música. Ah, música. Selena, te toca deportes. Nada más deportes. Deportes. ¿En qué equipo debutó Irving el Chucky Lozano? En el Pachuca. ¡Punto por el Capi Pérez! ¿Ha sido o no? Enorme. Enorme. Ha sido muy triste la actuación del equipo amarillo. Ha sido vergonzón. Es más, siéntate tantito. Vamos muy mal. 10-0. 10-0. Va a valer 11. Una vergüenza. Están tan mal que voy a sugerir al participante. Me voy a sugerir que sea usted, señor Sepúlveda. Si quieren, si no. Exacto. Sí, sí, claro. Si queremos, si queremos. Esta visión, amigos, no son los Olímpicos. No, qué maravilla. ¡Completa la canción! ¡Vamos, Díctor! Échame la visión. ¡Vamos, Díctor! Me obligó a soltarte tiernamente. No, no, no. Ya, se me olvidó. No puede ser. Vamos por el 21-0. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a cantar? Venga, Milón. ¡Venga! No, Pato, Pato. Échame la visión. Este es tu tierra. Una lágrima de fe sobre tu piel. De la grieta que dejó tu amor. Debes sentir todo el río de tu ser. Me obligó a soltarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor. No sufres más. Punto para el equipo verde. 21-0, damas y caballeros. Vamos a hacer casting para participantes del equipo amarillo porque son vergonzosos. Seguimos impactados. Que no nos toque, que no nos toque. Que bueno, ya nos tenemos que ir, compañeros. No, Pato. Se te está saliendo la lágrima. Estoy muy emocionado, pero mañana tenemos un gran programa, Capi. Es correcto. Ahorita me quedo yo grabando los bloopers. Ah, vale. No son en vivo. No son en vivo porque interpreto a dos personas. ¿Ah, sí? Me toca tu blooper. Te vas a blooperiar solo. Voy a intentar burlarme de cómo alguien me hizo la relación. ¿Qué es cierto? Fuiste feliz. Fuiste feliz. Hay un rumor, hay un rumor de que podría haber punto doble en el sin palabras. Pero además va a haber posturas atrevidas. ¡No! ¡No! ¡Tectura! 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 ¡Tectura!